Ahora, hoy, Noves del Mundo, simple reportada en el EFN. Barat es China, culpa Lundotra por una batalla matante, 17 de junio de 2012. China y Barat ya acusan Lundotra de provoca una batalla en cual a la min dudés soldados Barati ya es matada en una región Himalayan disputada. La armada Barati ya dice que ambos lados ya sufren ferias, mas China ancora no ya reporta su acuantia. La batalla a Lundi ya es fada con rocas y bastones, no baletas ya es chutada. La declara Barati nota que la soldados ferida ya es anque, cita abri, es posada a temperaturas 0 sur la terreno alta. La combate en Ladakh ya es la batalla matante prima en la región de frontera en 4 de 5 años a la min. Barat ya dice que China ya atenta, cita abri, cambia uniladal la estate existente, cita clui. Peijín ya acusa que soldados Barati ya, cita abri, ataca empleadas chines, cita clui. Plutarda, la dua armada ya fa negocias per atenta reduir la tensa. En la temprana de hier, la armada Barati ya dice que trae de sus soldados ya mori en un scaramusha en Ladakh, en la región disputada Kashmir. Lo ya dice Plutarda, que cita abri, de sete soldados Barati, que ya es grave ferida en curso de labora, cita clui. Ya mori, para su aferis, levante la soma matada en batalla hasta dudez. Ambos lados insiste que no Baleta es chutada en 4 decenios. Lo no es claro como un combate cual no ya envolve intercambias de spara, ya puede mata tan multe personas. Mas jornales local ya reporta que los soldados Barati ya es, cita abri, bateda hasta mori, cita clui. La ministreria de externas Barati ya acusa Shina de romper una corda realida en la semana precedente per respeta la línea de controla vera. Shina, en su turno, ya acusa que Barati attraversa la frontera hasta la lado chinés. Cita abri, la egosia efretosia de la lado Barati es la causa chef de la tensa continuante longo fronteras chinés Barati, cita clui. Un editorial dice hoje, en la Global Times, un jornal manejada par la governa de China. Ahora, hoy es la blog en lengua franca nueva, publicida a cada día por Simon Davis, su la Creative Commons, a Elephant.org. Va de a la hora, lege toda de números y trova plus cosas frescas. Me solo narra estos textos. A cada vez, fa su recerca, pero tenilo en forma fidable. Si tu trovas cualquiera, por favor, díse a mí. Si tu encuentras cualquiera, por favor, díse a mí. Gracias.